No me han enseñado más, que me pague hasta esta propiedad de ambas motos, hasta esta propiedad de licencia de conducción. ¿Está requeriendo los procedimientos ustedes? ¿También? No, pero es que necesitamos que nos atiendan. Si no lo aportan, si no lo aportan, toca hacer desmovilización del motocicleto. Si no lo aportan, toca hacer desmovilización. Acá me le envió a la motocicleta con la placa, que no nos han enseñado la documentación de los vehículos. Para esta propiedad del vehículo, no le aportan hasta esta propiedad del vehículo, ninguno de los funales se va a requerir hacer desmovilización de los motocicletas. Subamos la motocicleta. ¿Por qué es así? Este policía de ahora que coja lo subo, suerte, así es sencillo, lo subo a la grúa. No me interesa. No, es que es la verdad, es la verdad, es que es la verdad. Yo acá le estoy mi mano, no le cuento tu larga. Que ya el centro de vos no es ser grosero, ¿ok? No. Que ya el centro de vos no es ser grosero. ¿Que ya el centro de vos no es grosero? Que con los policías que van a ser grosero. Sí, yo los voy a subir. ¿Por eso? ¿Los vas a subir qué? Inspiración que vengan cometiendo, los subo a la grúa. Así es sencillo. Hágale, no hay problema. Están todos sus derechos, tienen que cumplir la norma, muy bien. Así no es. Claro. Así como. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Le corté a la policía, ¿o? ¿Qué es la gente que está grabando? La sujeta no, la puede subir. Le corté a la policía, ¿o? Y yo también se grabando.